¡Aloja, chicos! Chicos, nos acabamos de dar cuenta de que se acaba el verano. ¡Noooo! Amigos, no queda casi nada de verano. El nuevo curso está a la vuelta de la esquina. Hola, soy tu nuevo curso. Bueno, el instituto empieza en dos semanas y estoy de los nervios. ¿En serio? Pero si yo pensaba que tenías ganas de empezar. Ya sabes, vuelta a la vida social. Ver a diario, quien tú y yo ya sabemos. Y es verdad, y me hace ilusión, pero no sé. Bueno, ¿a qué sabes de él? Bueno, hace unos días que ya no sé nada de él. Pero eso es que se lo está pasando bien. ¡Hola, Leo! Ahí donde estés, espero que nos estés viendo y te lo estés pasando súper bien. Sí, contestar a los mensajes no cuesta nada. Bueno, como las clases están a punto de empezar, se nos ha ocurrido contaros cómo personalizar vuestras cosas del instituto. Sí, porque igual que nos gusta darle un toque personal a nuestra ropa y a nuestros complementos, pues también nos gusta decorar los cuadernos, las agendas, los bolígrafos, los estuches. En fin, las... Nos vamos a ir a la mercería para enseñaros nuestras ideas. Y además, vamos a hacer un reto que se me ha ocurrido. ¿Ah, sí? Sí, te lo cuento por el canal. Bueno, ya estamos aquí y lo primero que os vamos a enseñar es cómo personalizar vuestros estuches. Mira, claramente este es el de coco y este es el de mío. Vale, luego subiremos nuestros vídeos ya para enseñaros cómo ha sido el proceso. Pero ya os aseguramos que vais a necesitar vuestro estuche favorito y todas las cosas que a vuestra imaginación se le ocurran. Personalizar cuadernos es tan fácil como hacer los estuches. Solo necesitas imaginación, ganas y un poco de tiempo. Sí, a ver, aquí tenemos una pequeña discusión porque a mí me gusta tomar apuntes en folios y luego archivarlos en una carpeta. En cambio, yo prefiero tener un cuaderno para cada asignatura. O sea, me organizo mucho mejor y además perdono los folios. Bueno, a ver, también es verdad que yo algún folio sí que he perdido, pero es que si tengo que utilizar cuadernos es que perdería los cuadernos y eso es mucho peor. Bueno, vale, tienes razón. ¿Vosotros qué preferís, cuaderno o archivador? Archivador. Bueno, cierra los ojos, porque tú ciérralos. Ciérralos, ¿eh? No los abras. No. ¿No? Que no. Vale. Una, dos. Una otra debería de dar. Haz a verte los ojos. Ay, pero es que me da mucha... Ya sabes que me pongo muy nerviosa con la sorpresa. Ay, me encanta. Es una pasada. Mira. Es una libreta con fresas y con margaritas. Oye, oye, ¿por qué no hacemos un ya para que les expliques cómo lo has hecho? Claro, por supuesto. Sí. Y ahora vamos a hacer el reto que se me ha ocurrido. Se trata de dibujar en esa pizarra lo que esté escrito en uno de los papelitos que saquemos de este. Bueno, le hemos pedido ayuda a sus padres para que nos escriban palabras que estén relacionadas con el instituto. Sí, así ninguna de las dos sabe que puedo abrir aquí. Sí, y para ponerlo más difícil, la persona que esté dibujando tendrá que llevar los ojos vendazos. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Porque tú dibujas muy bien y yo dibujo muy mal y así estamos empatadas. Vale. Empiezo. Venga, vale. Vale. ¿Ya? Sí, 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 sí. Va. Sí. Sí. No, no. ¿Ves o no ves? Vale, no ves. Ahí está la pizarra. Vale. Vale, empiezo, ¿eh? Empieza. Venga, va. Un cuadrado. Una clase. Una clase. Un profesor. ¡Sé, un profesor! ¡Sé, la gente de este juego! ¡Soy la gente de este juego! ¡Tocan! Vale, mi turno. Tengo que verlo. Tengo que mirarla. Vale. Vale. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nada, nada. Se van a ver mis dotes de dibujos. ¡Ah, ah, ah! ¡Au! ¡Au! Un cuadrado. Una clase, una habitación, una ventana, una puerta. ¿Un mantel? ¿Qué es eso? ¡Asillas! ¡Pupitres! ¡Clase! ¡Qué mal dibujas! Una puerta, una habitación, una clase, instituto. No, la ESO. ¿Qué es eso de verdad, por favor? El sol, la luna, las estrellas. ¿Qué? Una farola. ¡No puedo ahorrarlo! Notas. Sí, eso. ¿Notas? Sí, notas, notas. Pero no son notas. Es flash. Un dingo. ¡Aprobar! ¡Eres un mesantre! ¡Qué nombre salve! Los libros, la clase, el 10. Árboles. Era conocimiento del medio. Siguiente. Me toca. No mires. No mires. No mires. No mires. Una persona. Alumnos. Clase. ¿Qué clase de colegio es ese? Baloncesto. Deportes. Educación física. Recreo. Porque este es genial. No, porque... Porque estoy en tu cabeza. Mira, o sea, es que... Vale, me toca. Mi turno. No mires. Vale. ¿Me lo coloco yo? Vale, vale. A ver, atenta. Es muy difícil, ¿vale? Voy a intentarlo. Un triángulo, una casa, un armario. Uy, uy. Una iglesia, un corral, una granja. No, a ver. Ah, el instituto. ¿Corralto? Ah, vale, el colegio. Bien. Vale. Un punto. Un coracol. Alguien triste. Alguien con todo esto. Un profesor. Nuestros padres. El director. ¿Qué imaginación tengo? Perdona, perdona. El bigote del director lo he clavado. Pero vamos a ver. ¿Pero qué es esto? El pobre bigote. Erdo Luis. No. Erdo Luis. Bueno, chicos, a pesar de que Coco dibuja tan mal. Oye, no, ni tan mal. No se entendemos, no se entendemos. Ya está. Bueno, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Porque nos han dado nada más pasado muy bien. Sí. ¡Aroga! ¡Aroga! ¡Aroga!